Primer lesionado All Stars, desprecian a Nate y a Mac, no los llamaron, hoy se va eliminada esta nochecita y gemelo es eliminado el miércoles, quitaron Villa en Nexatlón All Stars y regresan la fortaleza, todo este más. Hola como estas, yo soy Roger, bienvenidos, bonita tarde, como estas, bienvenido, no te olvides de darle un super like en este video y vamos a platicar estos temas que están bastante interesantes. En primera de orden cronológico, dale like si crees que hoy estaría siendo eliminada una roja, obviamente están en peligro las dos, rojas y azules, vamos a ver duelo en circuito de noche, pero mucho se menciona que el duelo que veremos es el de Selene, Selene contra Elsa y que Selene será eliminada, eso yo ya te había dicho ayer en la noche, pero acuérdate poner el comentario, Roger yo quiero saber, pon el comentario ahorita mismo, ok, ok. Listo, listo, listo. Y no te olvides de darle un super like en este videito y en ese comentario yo te confirmo y te contesto cuando ya se confirme quien es la eliminada, yo te lo contesto y ya sabes que si lo hago. Entonces no te olvides de poner el comentario, Roger yo quiero saber, y en caso de ser los contenientes los que estarían en duelo de eliminación sería Azul contra Alejandra, cual duelo crees que sea, Selene contra Elsa o Azul contra Alejandra. Eso es en orden cronológico. Ahora, ¿qué está pasando en tiempo real? ¿Qué está sucediendo de información? Recuerden que nuestra fuente es Christian B. Hexatlón, él es muy bueno, recuerden seguirlo en Instagram, Christian se escribe TH, Christian TH, ¿vale? B. Hexatlón, así lo puedes buscar. Y él mismo nos estuvo confirmando el día de hoy que el último famoso que llegó es Massa. No fue Nate, no fue Mac, no fue Venado, no fueron los campeones, no, no, no. Fue Massa el que está llegando ahorita a Tierras de Hexatlón o más bien ya llegó, ya grabó los primeros dos capítulos, pero desató una serie de polémica. ¿En qué sentido? A ver, si tú estás llamando a Mac, es porque seguramente la producción debería responder, es que yo no pude llamar a los mejores, porque bajo un ojo objetivo, siendo objetivo, pues Massa no fue de los finalistas, ¿no? No debería estar en un All Stars como lo están nombrando. Entonces, si tú dices, ok, es que llamo a ellos porque no pudieron, nos pusimos a investigar. El mismo Christian B. nos confirmó que Mac sí quería ir. Mac lo ha anunciado semanas atrás en Hexatlón, en sus redes sociales, perdón. En sus redes sociales ha publicado diferentes posts donde ha dicho que él sí quiere ir, pero la producción no lo llamó. Y Nate se acaba de recuperar. Nate ya está totalmente recuperado, una lesión que tuvo en la mano. Ya se recuperó. Ellos dos querían ir. Ellos dos sí querían ir. De venado, pues no tenemos mayor información, pero Nate y Mac sí querían ir y merecían más un All Stars. No sabemos si es por cuestiones económicas de que quiera ahorrar la producción, pero si tú no estás llevando a los mejores, no es justo que lo llames All Stars. Cámbiale el nombre. Hexatlón, Estados Unidos, ex participantes. Algo así. No soy de mercadotecnia. No, no, no soy bueno creando nombres. Pero no puedes llamarlo All Stars si no estás llamando a los mejores. Eso es el primer lugar. Ahora, ¿por qué puse primer lesionado de All Stars? Porque el mismo Christian B, bajo la información, nos estuvo recordando un tema que tuvimos hace unas temporadas donde José Carlos Herrera tuvo una lesión. José Carlos Herrera salió de Hexatlón, Estados Unidos, por lesión. Y una de las características de José Carlos es que se lesionaba en Hexatlón. Esperemos que no se lesione en esta temporada All Stars, pero puede pasar. Si ya le ha sucedido en dos ocasiones, puede haber una tercera. Como te digo, espero que no le pase eso, pero es muy probable que haya lesionado de All Stars. Otro de los temas. Quitan Villa y regresan Fortaleza. Es un rumor que está surgiendo en redes sociales derivado de un post que hizo Kayla. Voy a aclarar esto, que al poner Fortaleza en sus posts, se refiere a Villa. No está inventando Kayla, no, 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 no es de que, ah, es que Kayla no es, no, no es cierto. Kayla no dijo nada. Simplemente hay que aclarar esto que, obviamente, Kayla la llama la Fortaleza a la Villa. Yo también a veces llamo Fortaleza a la Villa. Se me va años, años llamando Fortaleza, ¿no? Entonces, obviamente, cuando dice Kayla que la Fortaleza es la Villa, pues obviamente se refiere a eso. No es de que cambiaron, es importante aclarar ese rumor. Es un rumor que surgió en redes sociales que me escribieron, me preguntaron y yo les respondo aquí en el video. No van a cambiar la Villa, no van a cambiarla. Va a ser la Milla, la misma Villa y va a ser el mismo campamento. Lo de Exatlón Mundial, mismos circuitos, misma Villa. Ya no hay dinero para estar cambiando formatos. Ya la producción ya no va a gastar en este formato. Si no lo está haciendo en Machinade, menos lo va a hacer en una Fortaleza. Eso es importante aclararlo. Y el tema del gemelo. Quien está en peligro de eliminación, ahorita analizando los números, es el tema de Douglas de famosos. Douglas es el gemelo que podría salir primero a manos de Magallón. Y sí, si van a rojos de eliminación, Magallón, como ya sabemos que llega a All Stars, Magallón elimina a Douglas. Así de sencillo. Como te digo, es bastante información. Dime lo que opinas, dime lo que piensas. Entonces, recuerda poner el comentario, Roger, yo quiero saber. Y te respondo cuando ya sepa la confirmación de eliminada. ¿Quién dices tú, Roger? Oye, oye, Roger, ¿y quién crees tú que salga? Pues yo creo que sería Selene. Y no es de que sea Azul ni na, 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 na. Simplemente son análisis que muchas veces son certeros. Como yo te dije lunes, lunes ganan famosos Villa y lo analicé por estadísticas. Por estadísticas venían mejores los famosos y lo ganaron. Así es sencillo. Pero en eliminaciones se menciona que los azules conservarían a sus mujeres. Azul y Alejandra todavía un poquito más. Pero bueno, me despido. Dale un like. Dime el comentario, Roger. Yo quiero saber. Y nos vemos al ratito. Te mando un abrazo enorme. Disfruta tu tarde rica, tu tarde. Delicioso. Y nos vemos en un próximo video, ¿vale? Cuídate mucho. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!